Hola amigos, este video o audio está dedicado a hablar de los rockstars o los músicos, el antes y el ahora. Yo creo que esto ha cambiado y así que vamos a reflexionar durante 10 minutos acerca del tema. Bueno, listos y comenzamos. Por ejemplo, en el caso del señor David Bowie, muchos lo conocen una gran figura de la música anglosajona o más bien, ¿cómo se puede decir? Americana o en inglés. Este señor que ha hecho de todo, ha hecho pintura, ha hecho música, ha hecho hasta ha actuado, ha tenido diferentes facetas y se ha colocado a él mismo como el camaleónico. Todo mundo se refiere a él como una persona multifacética y bastante, bastante interesante ya que el solo mirarlo, ves las diferentes fotografías, puedes verle diferentes caras, diferentes peinados, diferentes formas de vestir. Y al respecto, pues hasta resalta una en donde a él se le ve con los ojos de reptiliano, tiene muchas, muchas facetas y esta sobre todo es curiosísima. No sabes la intriga que da también por el tema de los reptilianos, ¿no? Pero bien, ese tema lo podemos tocar después y ahora vamos a concentrarnos en lo que es la música. Por ejemplo, hay una canción que a mí en lo personal me gusta mucho, que es Starman, con el solo y todo, pues podríamos averiguar o dar cuenta de que se destaca bastante muchísimo y esto es el resultado de un trabajo arduo y de saber cómo aplicar lo que es la ciencia del tiempo y el tono, las escalas, en un instrumento como lo es la guitarra eléctrica. Algo que estaba muy en boga en aquellos tiempos, pues los 60s y 70s, dependían mucho de lo que había en aquel entonces, era la adaptación de la guitarra acústica, ya lo sabes con la Fender y todas esas marcas, de estos genios que supieron aprovechar bien lo que era la tecnología en aquellos momentos para ponerla, pues toda esta imaginación de los músicos o personas que simplemente querían ver una adaptación o un avance tecnológico y no quedarse en lo que era la guitarra acústica, imagínate si no hubiéramos avanzado en ese aspecto. Y también se ha avanzado en lo que es la figura del músico, las personas que se dedican a hacer música por entretenimiento, no solo dan giras, no solo hacen música a partir de un tema, también pueden destacarse en otros ámbitos, por ejemplo en la música para las películas o para los videos de YouTube y hasta hay personas que como quien dice regalan su talento, su trabajo, aunque no lo creas, está el caso de Kevin MacLeod, quien ha hecho bastantes temas y que muchos, muchos youtubers han tomado de allí, ya que son libres de derechos de autor para plasmarlas como fondo en sus videos. Y bien, pues ese es el caso de los músicos que hacen música por amor al arte, ¿no? Y bien, pues hay otros muchos casos de los cuales podríamos hablar, hay hartos, como el caso de Jim Morrison, ¿no? Este otro cantante que en principio no era un cantante sino un poeta, ¿no? Entonces va a estudiar cine, es lo que yo recuerdo de la historia, y pues se encuentra con Ray Manzarek y pues deciden hacer una agrupación que se llama Los Doors, o The Doors, como le prefieras llamar, y pues hay muchísimas anécdotas, historias muy interesantes alrededor de esta aura mística que rodeaba a todos estos personajes que hoy en día, no sé si sería lo mismo, tal vez serían youtubers o gente que va por ahí, pero poder ignorar la tecnología, sería muy extraño, ¿no? No dudo que haya casos actualmente parecidos a los que vivía antes, estrellas como Jimi Hendrix o Los Beatles, que se dice que ellos comenzaron lo que era esto de las giras y el estrellato, que los chicos, no sé, se convirtieran en, pues en otro, una otra cosa, ¿no? Que no era solamente aquellos que se quedaban, no sé, en los bares o en las cantinas para amenizar las fiestas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Los Keys, de aquellos que se pintaban la cara y todavía siguen de gira, ¿eh? Que por cierto, según eso van a estar en un festival de música, acá por México, y va a estar interesante, ¿no? Porque es su última gira, por cierto. Así que cosechadores de grandes éxitos y a la par de historias que no creerías, como la de The Black Sabbath. Imagínate, de ellos estar, por ejemplo, estar pensando en que o nos vamos a la fábrica a trabajar o hacemos una banda de rock, ¿no? ¿Qué tono le iban a dar a esa banda de rock? Pues un tema oscuro, como lo es el nombre Black Sabbath. Y pues el guitarrista, Tommy, pues imagínate, él estaba tratando de hacer una vida trabajando en aquella lugar en lo que cortaba metales o algo así. Pero resulta que no tenía que haber estado ahí, tal vez quizás dedicándose a la guitarra nada más, porque él era guitarrista de Black Sabbath. Y entonces, pues él, pues en un machucón, la máquina se llevó la punta de sus dedos. Y es como hay varias historias, no sé, imagínate también al guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, quien, pues por un momento pensaron que era uno de sus grandes temas, Escalera al Cielo, pues un plagio, ¿no? Una copia. Y estas, montón, montón de anécdotas y cosas que muy pocos comprenderían, también dicen que eran satánicos, por cierto. Imagínate, o sea, músicos que le entraban a cultos raros, pues parecía que era un combo, ¿no? En aquellos entonces nadie podía creer que eran solo músicos, ¿no? Tal vez se les necesitaba beatificar o endiosar, ¿no? Pero definitivamente marcaron historia en un punto del mundo, ¿no? Y en varios, porque el tour de irse de acá para allá, imagínate, ¿no? O sea, todo iba a ser muy diferente a partir de que apareció la figura del rockstar, ¿no? Hoy en día ya no se necesita ir a un concierto o a un lugar para ver a esa presentación de esa banda. Y también si estás en otro país, pues ves a gusto el concierto en YouTube, ¿no? Ya tienes como una noción, ¿no? Pero otra cosa sería estar ahí, ¿no? Con toda la esencia y la efervescencia de las personas, ¿no? Pero, ¿qué tal estar allí frente a todos los fanáticos y todas las personas que hacen coro, ¿no? Es una sensación diferente. Y esto que sucedió a partir de quizás los años 60 o 50, ya había muchas personas que se reunían en torno de un escenario. Pues querían ver la actuación de una banda, ¿no? De rock o de cualquier género. Conforme pasó el tiempo, ya podemos ver otras figuras como Daft Punk, como, no sé, muchísimas otras agrupaciones. La sola figura del DJ, ese DJ que ya pone las pistas sin siquiera, pues, aprender notación musical, teoría musical. También es un tema que podremos tratar porque aquello es un show musical. O la persona se podría decir que es un músico. Quizás si sabe de música y aplica sus conocimientos, pues por supuesto, ¿verdad? Pero no nos vayamos a desviar. Si el tema es aplicar la teoría musical a un show, pues eso cabe decir que eso es ser músico, aunque sea contemporáneo, pues. Porque realmente cuando empezó todo en la música, se empezaban a implementar o a hacer los instrumentos. Sí que había que saber bastante, ¿no? No solo llegar y aprender a tocar un instrumento, sino que saber cómo aplicar la teoría musical y quizás saber algo de física, ¿no? Para esto de cómo lograr ciertos sonidos, ¿no? Me viene a la mente el tema del Teremin, aunque no es precisamente un instrumento musical convencional, pues puedes ejercer tú mismo cuando te acercas al aparato y extiendes tus dos manos y una influencia sobre las ondas que se están emitiendo a partir de una caja con un par de antenas. Y entonces ese tipo de aparatos se tiene que saber, se tiene que aplicar en las películas de terror y cosas así de ciencia ficción. Y realmente es un efecto bastante, bastante interesante. Y bien, pues, 10 minutos ya. Me fui por un lado y por otro. Espero que hayas entendido algo. Si no, pues, sin duda puedo responder las preguntas y podemos extendernos todavía más. Si quieres sugerir algún otro tema con respecto relacionado o cualquiera que a ti se te ocurra, pues bienvenido de verdad. Hasta la próxima. Muchas gracias por asistir a este canal y suscríbete y comparte, que es muy importante para el apoyo, para que yo siga haciendo videos. Hasta la próxima.